Yo no chanceo a mujeres, porque a mi nadie me chanceo a la mía, a la mía de él en pilas de mañes, porque yo, mujer que me viene, digo, ay, yo no cojo a él, al final estamos lindos, tú no puedes tirar el líquido, siempre lo ley, nunca es palable de él.